Un artefacto explosivo improvisado fue instalado por grupos al margen de la ley en la vereda San Isidro del municipio de la playa de Belén. Evitando afectaciones a las tropas y a las comunidades campesinas, el grupo de explosivos y demoliciones del Pelotón Bélgica 1, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 del Ejército Nacional, lograron su desactivación de manera controlada. La ayuda del canino antiexplosivos fue vital para realizar la detonación bajo estrictos protocolos de seguridad. Según el Ejército Nacional, la instalación de estos artefactos constituye una violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros que buscan desestabilizar a la fuerza pública y también a la población civil.